Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero los alquileres están por las nubes. No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de cuatro estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa, el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena, seguir confiando en la vida, siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda. Alerta máxima por el estado de Jorge Javier Vázquez tras la cancelación de cuentos chinos. Los allegados al presentador están profundamente preocupados por su estado mental. La cancelación de cuentos chinos podría tener un impacto más devastador de lo esperado en la salud mental de Jorge Javier Vázquez, según han revelado fuentes cercanas al presentador a la revista Semana. Esta noticia llega después de que el presentador se ausentara temporalmente de la televisión tras el cierre de Sálvame para cuidar su salud mental. Las personas allegadas al presentador están profundamente preocupadas por el posible impacto que este nuevo revés profesional podría tener en su estado emocional. Semana ha obtenido información exclusiva de fuentes muy cercanas a Vázquez, quienes temen que esta cancelación televisiva pueda provocar una recaída en su salud mental y llevarlo a retirarse nuevamente de la esfera pública, tal como lo hizo a principios del pasado mes de junio tras el fin de Sálvame. Según estas fuentes, existe la posibilidad de que Jorge Javier decida dar un paso atrás y evitar exponerse públicamente para recuperarse de esta difícil situación. Es un comportamiento bastante habitual en él. A veces tiende al ostracismo, señalan. Cuando atraviesa momentos difíciles, el presentador tiende a evitar encuentros con mucha gente o reuniones ruidosas, centrándose en sus allegados e íntimos. La cancelación de cuentos chinos ha tenido un impacto mucho mayor en Jorge Javier de lo que sus seguidores podrían haber imaginado. A pesar de saber que liderar en el horario del primetime era un desafío debido a la presencia del hormiguero, Vázquez llegó a esta franja horaria con una gran determinación y ambiciones de hacer historia. El presentador incluso escribió una carta a Pablo Motos expresando su deseo de convivir junto a él por tiempo indefinido, aunque sabía que no sería fácil. Sin embargo, apenas 18 días después, Jorge Javier se enfrentó a la peor noticia en su carrera profesional con la cancelación del programa, una noticia que compartió en sus redes sociales, visiblemente apenado. Pues bien, alerta máxima por el estado de Jorge Javier Vázquez tras la cancelación de cuentos chinos. ¿Qué os parece que el programa de Jorge Javier Vázquez cuentos chinos haya sido eliminado de la programación de Telecinco? ¿Te gustaba el programa? ¿O estás de acuerdo de que lo hayan eliminado? Déjanos un comentario al respecto. Querido Pablo, soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho, oye Jorge, vete a hacerte un poquito de compañía. Porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente, la gente de nuestro oficio, los profesionales, no competimos, coincidimos. Querido Pablo, yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa. Pero mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía. Pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas. Y quizá algunas, pues yo qué sé, les apetezca venir a conocerme. Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo. Estoy un poco nervioso porque me he venido a vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa cuentos chinos. Aunque te digo una cosa, tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política. No sé tú. Tengo un plató, madre mía, tengo un plató muy milenario, muy oriental, muy chino. Y por eso, cada noche recibiré a un invitado que vendrá a contarme su cuento chino. ¿Lo has pillado? Pero no te pienses que voy a estar solo en el programa, ¿eh? Tengo un montón de colaboradoras. Mira, tengo a Susi Caramelo, que está divertidísima. Tengo a Abel Alonso, que aparte de hacer pregones y de ser actriz, también es colaboradora. Tengo a Germán, a Josep Ferré, con sus imitaciones, a Antonio Castelo. Bueno, y tengo a una gata, a una gata leona que es divertidísima, de usera, se llama Yin Yin. Oye, igual tus hormigas la conocen. Tuyo afectísimo, de tu audiencia y de la mía, Jorge Javier. Posdata. Oye, Pablo, que te vi con la pantoja. Que no me quedó claro si iba a ir a la boda de su hija o no. Y claro, como yo soy el padrino, pues es para ir a recogerla antes por cantora. Pero como no me coge el teléfono.